Dentro del contexto de grandes cantidades de datos, es muy común que se tengan que realizar decenas de miles de operaciones sobre elementos que se encuentren almacenados dentro de arreglos. A raíz de esto, Lumpay permite definir funciones universales o Ufunks. Estas funciones tienen la ventaja de que se ejecutan a nivel vectorial. En este video, veremos cómo definirlas y también su eficiencia con respecto a las listas. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Con el fin de que comprendamos fácilmente qué es una función universal, vamos utilizando algunas de las que ya vienen programadas dentro de Python. Entonces, para esto, vamos a importar Lumpay y vamos a definir dos arreglos y les vamos a poner algunos valores triviales simplemente para ver su utilización. Aquí tengo un arreglo 1, genero un arreglo 2, le pongo algunos valores simples y empezamos utilizando o imprimiendo el resultado de algunas operaciones vectoriales sobre estos dos arreglos. La más sencilla es simplemente la suma, cómo sumar elemento por elemento cada uno de los arreglones, sumar el 1 con el 11, el 2 con el 12, el 3 con el 13, el 4 con el 14 y así sucesivamente. Para eso, Python nos provee de una función universal llamada Add, que como su nombre lo indica, suma los valores. Esta función de Add tiene la ventaja de que es vectorial. Se ejecuta de una forma muy eficiente, inclusive sacando ventaja de las nuevas arquitecturas de los procesadores. Y está implementada ya sea en C o C++, que lo hace mucho más eficiente que el procesamiento de listas tradicionales dentro de Python. Entonces, ¿qué recibe Add? Simplemente el primer arreglo y el segundo arreglo. Y aquí le vamos a poner que estamos realizando una suma. Y, obviamente, si tenemos Add, también tenemos Subtract, que es simplemente la resta. También tenemos Divide, que es la división. Y también tenemos Multiply. Y así como tenemos estas operaciones aritméticas, también tenemos otras un poquito más complejas. Por ejemplo, la de potencia. En este caso, no recibe dos arreglos, puesto que es un arreglo más la potencia a la que se va a elevar cada uno de esos elementos de ese arreglo. Y podríamos tener, inclusive, algunas otras, como el del valor absoluto. Igual, recibe un solo parámetro, porque es simplemente convertir o obtener el valor absoluto de nuestros números. A raíz de eso, como lo queremos probar, simplemente le pongo un menos 3 y el valor absoluto de menos 3 será 3. Aquí, dejen, cambio nada más las etiquetitas. Tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos la división, tenemos la multiplicación. Tenemos la potencia elevada al cuadrado, en este caso. Y tenemos el absoluto, absoluto, absoluto. Ahora, ejecutamos. Y aquí tenemos nuestras operaciones vectoriales. Que, como podemos ver, nos regresan un nuevo arreglo de NumPy. Ahora, más allá de los resultados, que son bastante fáciles de calcular, aquí la ventaja que tenemos es sobre eficiencia. Eso es lo importante. La eficiencia que nosotros estamos obteniendo dentro de la ejecución de nuestras operaciones. Ahora, pues, estas funciones son muy bonitas. De hecho, pues, Python tiene muchas más funciones. Sin embargo, aquí lo importante es cómo yo defino funciones que se puedan ejecutar de forma vectorial y sacar ventaja de esta eficiencia que provee NumPy. La definición de funciones universales es, de hecho, bastante sencillo. Para esto, ya vamos a cambiar a un dominio real para que podamos ver la ventaja y la definición de una forma contextualizada. Y esto nos va a permitir aterrizar los conceptos. Para eso, ya tengo aquí yo dos vectores. Uno se llama altura y otro se llama peso. Estos vectores tienen información de la altura promedio y el peso promedio de diferentes países. Y tiene una relación 1 a 1. 1.74 significa la altura de un país. Y 81.4 significa el peso promedio de ese mismo país. Están en un orden. El 1.8 representa la altura promedio del segundo país. Y el 88.7 representa el peso promedio del segundo país. Entonces, con estos vectores ya no tan triviales, vamos a hacer un cálculo. Y este cálculo nosotros lo queremos hacer de una forma vectorial. Y el cálculo que nosotros vamos a hacer es el índice de la masa corporal. Que lo podríamos definir como una simple función. De hecho, vamos definiéndola. Bien, hago esto un poquito más para acá. Ya está. Ahora, vamos a definir calcular índice de masa corporal. Recibe dos elementos. Recibe el peso y recibe la altura. Y el cálculo del índice de masa corporal es bastante sencillo. Simplemente es el peso dividido entre la altura al cuadrado. Esta es una métrica que normalmente se utiliza para determinar si tenemos o no tenemos sobrepeso. Y es bastante común. Entonces, ya tenemos aquí nuestra función. Sin embargo, esta no es una función universal. Esta función no se puede ejecutar de una forma vectorial. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta función sea vectorial? Para eso, nosotros vamos a hacer uso de una rutina de NumPy. Esta rutina de NumPy se llama FromPy. Func. Y lo que hace es convertir cualquier función a funciones vectoriales. A funciones universales. En este caso, recibe como primer parámetro el nombre de la función que nosotros queremos vectorizar. Y noten aquí este mismo nombre, la función resultante que nos regrese NumPy FromPyFunk. Se la vamos a asignar exactamente al mismo, simplemente para mantener una consistencia. El siguiente parámetro es el número de elementos que recibe de entrada. Son dos. Y el siguiente parámetro es cuántos elementos da de salida. Y aquí podemos ver que solo nos da uno. Ahora, ya con eso nosotros definimos nuestra función vectorial, nuestra función universal. De hecho, si nosotros ejecutamos y probamos el tipo de esa función. Calcular IMC. Cometí un error. Calcular IMC. Ahí está, ahora sí. Nos está diciendo que es una función NumPyK y UFunk. Una función universal que ahora sí podemos sacar ventaja de las operaciones vectoriales. Y, de hecho, la podemos probar de una forma muy sencilla. Simplemente hacemos uso de la función. Le pasamos nuestros dos vectores. Tanto el del peso como altura. Y lo que nos va a regresar es un vector que corresponderá al índice de masa corporal de los datos que nosotros le pasamos. Ejecutamos. Y aquí podemos ver nuestro resultado. Entonces, como les comento, esto pareciera lo mismo que nosotros tenemos con las funciones tradicionales. Sin embargo, no lo es. Esto es mucho más eficiente. Y para ver eso, simplemente vamos a medir los tiempos de ejecución. Vamos a importar unas funciones que nos va a permitir medir cuánto tarda en ejecutarse esta función. Y para ello, importamos nuestra función PerformanceCounter que nosotros exportamos de la librería Time. Este PerformanceCounter, lo que nos está regresando o lo que nos va a regresar es el número de milisegundos que han pasado a partir de un punto de referencia de nuestra computadora. Entonces, para ello necesitamos primero definir un tiempo inicio de referencia. Obtenemos el PerformanceCounter. Y a partir de aquí, lo que hacemos es llamar nuestra función CalcularIMC. Aquí está. Pero, para hacer esto un poquito más evidente, vamos a suponer que esta función se manda a llamar 10.000 veces. Porque tenemos muy poquitos datos, ¿no? Entonces, realmente podríamos ver o podríamos no ver el tiempo que pasó porque sería insignificante debido a la cantidad de datos tan pequeña que tenemos. Entonces, vamos a suponer que tenemos 10.000 operaciones más de este estilo. Entonces, para eso simplemente hacemos un for y dentro de ese for le decimos que lo repita 10.000 veces. Una vez que se ejecutó, simplemente guardamos el tiempo final. Y hacemos una diferencia entre nuestros tiempos para obtener el tiempo que ha pasado. Y le vamos a poner aquí Numpay. Lo vamos a formatear un poco. Vamos a poner que no lo imprima con dos decimales. Y le pasamos la resta de final menos inicio. Y esto nos va a decir cuántos milisegundos han pasado. Desde que se inició la ejecución de las 10.000 veces que se calculó el índice de masa corporal de los dos vectores que nosotros tenemos ahí. Ahora, esto, pues, no tendríamos alguna referencia, ¿no? Contra qué compararlo. Normalmente, si no conociéramos nosotros de Numpay, pues tenderíamos nosotros a utilizar listas y funciones tradicionales, no vectorizadas, ¿no? Funciones que no son funciones universales. Entonces, a raíz de esto, vamos a simplemente rápidamente copiar todo esto que tenemos nosotros por acá. Y lo vamos a hacer de una forma tradicional. Por eso, simplemente lo voy a copiar. Voy a poner aquí mis vectores. Ahora, ya no van a ser vectores. Los voy a dejar simplemente como listas. Entonces, noten que a partir de aquí, una vez que se calculó el tiempo ejecutado por Numpay, ahora tengo una altura que es simplemente una lista. Ahora tengo un vector de pesos, pero de hecho no es un array de Numpay, sino una lista de pesos. Tenemos una función común y corriente a la cual nosotros no vamos a vectorizar. Y ahora nosotros vamos a medir igual nuestro tiempo. Sin embargo, aquí sí hay una diferencia, porque a esta función no ser vectorizada, yo no puedo llamar directamente peso y altura. De hecho, es una simple función que recibe dos parámetros. Entonces, tengo que pasarle cada uno de los elementos. Y para eso lo tenemos que hacer de una forma iterativa. Entonces, tengo que incluir otro for. Para esto vamos a definir el típico J y lo vamos a utilizar por la longitud de nuestra lista peso. Entonces, para el primer elemento de nuestra lista, ya sea peso o altura, recorrelos todos hasta que lleguemos al elemento final de esa lista. Y calculamos el índice de masa corporal, pero aquí tenemos que pasar cada uno de sus valores. Entonces, pasamos el índice J y pasamos el índice J aquí también. Además, pues esto no nos regresa a un índice de masa corporal, un vector. Tenemos nosotros que convertirlo. Entonces, definimos nuestra lista y le vamos agregando cada uno de los valores que nosotros estamos realizando. Entonces, noten aquí, es un poco más de código, obviamente, porque no estamos realizando operaciones vectoriales como si lo estábamos haciendo anteriormente. Aquí lo hacemos de una forma iterativa, elemento por elemento o par de elementos por par de elementos. Y pues lo tenemos que ir acumulando dentro de una lista. Entonces, estos son detalles de manejo de listas que en este punto, si ya están en un país, estoy seguro que dominan. Entonces, vamos a dejarlo así. Esto es equivalente a lo que nosotros tenemos acá. Equivalente. Exactamente lo mismo. Y ahora, en lugar de en un pie, le vamos a poner listas tradicionales. Y vamos a ejecutar nuestro código. Ejecutamos. Y vean que tardó un poquitito en dar el resultado, ¿no? Con un pie, obtuvimos 0.25, casi un cuarto de segundo. Y con listas tradicionales, el doble, medio segundo. Y noten aquí, estamos trabajando con datos muy pequeños. Y realmente, ejecutar 10.000 operaciones cuando estás dentro de un contexto de grandes cantidades de datos, pues no es nada relevante, realmente. Y ya nos está tardando el doble. A lo mejor fue por la ejecución que nosotros dimos ahorita. De hecho, la forma apropiada de medir la eficiencia de un algoritmo es utilizando un análisis de complejidad algorítmica matemático. Sin embargo, con este enfoque de medir los tiempos, nos podemos dar una idea de las ventajas que tiene utilizar NumPy. Y en particular, las funciones universales que nos permiten esta ejecución vectorial de la función. Y ahora podemos ver que exactamente se repitió. NumPy consume la mitad del tiempo que consumen las listas tradicionales. Si lo volvemos a ejecutar, ahora tardó un poquito menos las listas, sin embargo, está muy cercano al doble. Entonces, como podemos ver aquí, realmente utilizar NumPy, utilizar funciones universales que nos permiten realizar operaciones vectoriales, es muy relevante, muy, muy relevante. Se ejecutan al doble de rápido que utilizar las listas tradicionales. De aquí la importancia de que conozcamos este tipo de herramientas. Espero haya logrado transmitir la importancia de las funciones universales. Si encontraron valor en este video, por favor, denle un like. Si no se han suscrito, por favor, consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y nos vemos en el próximo video. Octavio Gutiérrez